Un Mercedes se ve paseando por la ciudad Billetitos vamos generando, traigan las botellas de champán No es fácil todo lo que yo llegue a lograr Dinero es dinero, chueco limpio, eso no les debe de importar El MT ya va llegando, traigan lavada que esto va empezando Que no falten las morras que me voy a enfiestar Y así me ven de arriba abajo, me desaparezco sin dejar un rastro El pasecito que no falte que no voy a llegar La gloxita bien fajada me miran llevar No soy de problemas pero si me buscan se tendrá que usar Porque fino y de negro me verán llegar Y que truenen las paquitas que se hicieron para gastar Lleven moets y lo más caro, cuando yo quiero siempre me destrampo La cuenta no la miramos porque hay pa' gastar El MT ya va llegando, traigan lavada que esto va empezando Que no falten las morras que me voy a enfiestar